Bienvenido y bienvenido a este mensaje del día domingo 7 de junio de 2020. Esta es una lectura con una sola carta manera de consejo que te puede ser útil en cualquier contexto de tu vida cotidiana. Lo que debes hacer es escuchar el mensaje y buscar la manera de bajarlo a tierra a tu contexto particular para que el mensaje te sea útil y puedas aplicarlo. Vamos a ver qué dice la carta al día de hoy. Veamos qué tenemos para hoy. Bueno, para hoy tenemos la carta del 8 de espadas. El 8 de espadas no es una carta nada favorable, es una carta que siempre nos muestra una sensación de angustia y desesperación porque es un personaje que encontramos atado con los ojos vendados y con todos estos inconvenientes o espadas o problemas que encuentra a su alrededor. Entonces, ¿cómo se siente esta persona frente a esta situación? Se siente atada, se siente acorralada, se siente entre la espada y la pared, siente que no hay una solución para sus problemas, siente que no hay escapatoria, siente que no hay salida. Entonces, en la carta estamos viendo que una salida sí la hay, puede venirse para acá o puede irse para la parte de atrás porque no es que esté rodeada de espadas, sino que en su cabeza, en su mente, recordemos que esta es una carta de espadas, habla mucho de los pensamientos, sus pensamientos, su mente está obstruida, está obstaculizada, está contaminada, por así decirlo, con negatividad. Entonces, es una carta de no encontrar salida porque siempre se ve todo negativo, todo se ve negro. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta carta como consejo el día de hoy? Que nosotros tenemos que sacarnos la venda o que tenemos que buscar ayuda, si en el caso que nosotros mismos no podamos hacerlo por nuestra propia voluntad o fuerza o manera de encontrar la salida, tenemos que buscar la ayuda para que nos ayuden a ver más allá de nuestras narices, para ver que más allá de nuestras imposibilidades o nuestras limitaciones hay salidas. Entonces, siempre vamos a encontrar una salida, pero tenemos que cambiar sobre todo de mentalidad para darnos cuenta que no estamos acorralados ni que no somos las únicas personas en el mundo con esta gran cantidad de problemas y de esa manera poder abordar la situación de una manera más consciente porque esta carta nos habla simplemente de miedo, de sentirse acorralado, de sentir que no hay salida, pero si nosotros pensamos la situación, la analizamos, la vemos realmente porque aquí no estamos viendo, con esta carta no estamos viendo, sino que estamos solamente haciendo ideas en nuestra imaginación, llenándonos de pensamientos negativos, entonces evidentemente nunca vamos a encontrar la salida. Como consejo que nos está diciendo la carta el día de hoy, que tenemos que ver la situación, tenemos que observar, no solamente llenarnos la cabeza de imágenes o de ideas o de miedos o de frustraciones, sino que tenemos que analizar más allá de qué es lo que realmente está sucediendo para poder de esa manera atacar los problemas. No solamente imaginarnos que tenemos limitaciones y que no podemos hacer las cosas, sino simplemente ver que una salida quizás la hay y tenemos que buscar la manera o buscar a la persona indicada que nos ayude a encontrarla. Este es el mensaje de hoy, muchas gracias por tu atención, nos vemos en el mensaje de mañana. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!